Gracias amigos, vean los Pierrot. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡Mírame! ¿Qué pasa Andrés? ¡Andrés! Aquí le están dando a Pierrot. ¡Ay! ¡Miren nada más! ¿Quién son estos aficionados? ¿Quién son? Bueno, pues aquí le están quitando la máscara ya también. ¡Fuerza guerrera! Pero ¿quién son estos aficionados? Estuvieron apoyando a Pierrot. Y ahora, miren nada más. Está cambiando el panorama. ¡Ah! ¡Qué momento tan difícil! Mira cómo le están sonando a Pierrot Jesús Úñiga. Bueno, pues aquí el tirano se interviene, pero poco es lo que puede hacer. Porque estos dos hombres con máscaras de Pierrot, aún no sé quiénes sean. Pero la verdad es que tanto a Fuerza Guerrera como a Pierrot le están dando una tunda. Y son como aficionados, Andrés. La verdad que qué bárbaros, qué recursos tienen, ¿no? No, pues sí, mira. Y además, tiene el tipo de luchadores, eh, mis respetos. Ya bajaron a Pierrot. Y para pegarle, bueno, pues se necesita otra vez nuevamente el derechazo, Jesús. Y bueno, sigue castigando a Fuerza Guerrera con la máscara rota. Lo mismo es Pierrot con esa máscara rota. Y la situación cambia para Pierrot. Pensó que lo estaban admirando. Pensó que lo estaban alabando. Pensó que lo estaban llenando de amor y de júbilo. Pero nada de eso. Se la ven máscaras. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, Rivera? ¡Ah, Ricky Santana y el boricua! Ese es el boricua. Perdió la máscara con Pierrot en la arena México. ¿Te acuerdas, Andrés? Sí, efectivamente. Mira nada más quién apareció ahora para tumbirle a Pierrot. Estos boricuas ya le sonaron a Pierrot también a Fuerza Guerrera, Arturo. Este es Ricky Santana. Oye, qué bárbaros. La trae en serio con Pierrot. Estos puertorriqueños. A ver qué pasa, qué pasa. Ya se va. Ya se va el boricua. Hombre, qué organismo. ¿Qué es esto? ¡Caquemate! ¡Caquemate ya llegó al cuadrilátero y también masacre! ¡Jesús, los intocables! Exactamente, compañeros de muchos años de Pierrot de Fútbol. ¿Cuántas hazañas cumplieron juntos? ¡Caquemate, el hombre de la jugada mortal! Y Radamesco con masacre. Ahora se están haciendo presentes cuando vieron de problemas a Virrot de Fútbol. Sacaron la casa y han llegado hasta Ciudad Mesa para apoyar a Pierrot, el de Cuernavaca. Radamesco con atacarriqui Santana. Este es Caquemate que viene a apoyar igual que Radamesco con masacre a su compañero de muchas batallas, que es precisamente el de Cuernavaca. Los habíamos visto ahí en Televisa diciendo que venían a apoyar a Pierrot. No habíamos visto el retorno de los intocables. La batalla acabó a favor de los técnicos. Esto fue extra. Los boricuas están encendidos. Mira cómo dejaron a Fuerza Guerrera. También Pierrot está sangrando, Andrés. Pero quién lo diría, quién lo diría que vinieran a acompañar a Pierrot un momento grandioso, porque fue una tercia que hizo historia. Y los boricuas que también quieren acabar con Pierrot y con Fuerza Guerrera. Vaya, vaya lo que son las cosas. No estaban programados estos hombres, pero pues... La sangre, la sangre quemada de Pierrot, ¿eh? Qué bárbaro. Aquí ha quedado, sí. Oye, qué impresionante. Si no olviden.